En este ejercicio voy a tener en cuenta varios detalles. Por un lado yo ya escribí acá un desarrollo en serie de potencias alrededor de X0 que me va a ser útil. Que esto yo lo hice dos o tres videos para atrás, ¿sí? Pero tengo que tener cuidado varias cosas. Y además me están pidiendo la cota. Esto no me va a servir para la cota. Voy a tener que hacer un desarrollo un poco más tranquilo de la serie correspondiente. ¿Por qué? Porque esta me va a quedar una serie de términos impares. Cuando yo haga el cálculo hasta el orden 5 no significa que N vale 5. Significa que todo esto tiene que valer 5. Ojo con eso. Si usan esta fórmula. Y si no la tienen que desarrollar, no es muy trabajosa. Yo lo voy a tener que hacer acá para acotar el orden. Pero quería aclarar esa particularidad. Si 2N menos 1 es igual a 5, quiere decir que N va a valer 3. 2 por 3 es menos 1 es 5. Entonces voy a tener 3 términos. Cuando Y vale 1, ¿por qué no empiezo con 0? Porque justo en 0 la función, esto está desarrollado alrededor de X igual a 0. La función es 0, así que desaparece. Eso tendría que haberlo puesto en algún lado. Yo digo, mi X 0 es 0 y mi X es 2 grados. Esta es otra historia. Vamos a ver. Pero está desarrollado alrededor de X 0 igual a 0. Sería una serie, un desarrollo en serie de McClory. Bueno, voy a ir escribiendo esto. Cuando Y vale 1 me queda. 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. X sobre un factorial de 1. Menos 1 a la 1 más 1, o sea la 2, 1 positivo. X. Para Y igual a 2, el término que sigue. Tengo 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. X al cubo. Acá tengo 1 más... Perdón, 2 más 1 es 3, menos 1 a la 3 es negativo. Me va alternando los signos. Y acá abajo tengo 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Factorial de 3 es 6. Y el término que sigue va a ser el quinto. Cuando Y valga 3. Miren, si no enganchan esto, no se les ocurre de dónde salió. Miren, dos o tres videos para atrás. Está explicado. Y en el video que sigue lo voy a hacer sin la fórmula. Lo voy a desarrollar, pero con el coseno. Que es más o menos la misma historia. Ahora voy con Y igual a 3. Vamos con el signo. 3 más 1 es 4. Menos 1 a la 4 es positivo. Más. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. X a la quinta. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Factorial de 5 es... 120. Ahí estaría. Pero tengo un problema para la cota del error si yo miro esto. Porque yo me imaginaría que el término que sigue es menos X a la 7 sobre 120. Y ahí... Perdón, 120 no. Factorial de 7. Y ahí empiezo a hacer una mezcla bárbaro. Bueno. ¿Qué valor de X le voy a poner? ¿2 grados? No. Tengo que pasarlo a radianes. Acuérdense que en análisis matemático, seno, coseno, etc. Eran funciones aplicadas a la longitud de un arco medido o un ángulo medido en radianes. Yo digo. 180 grados son pi radianes. 2 grados serán X. 2 pi sobre 180. O sea, pi sobre 90. ¿Está? Muy bien. Ese es el valor que tengo que poner ahí. Por lo tanto, me va a quedar la aproximación de orden 5 del seno de pi sobre 90 igual a pi sobre 90 menos pi sobre 90 al cubo dividido 6 más pi sobre 90 a la quinta sobre 120. Y esto da 0,034899496. ¿Sí? Este sería el valor aproximado. Si yo busco en la calculadora o con la calculadora el seno de 2 grados seno de 2 igual me queda seno de 2 grados igual 0,0349 no, 3, 4, 8 99496 es el mismo valor. ¿Está? Bueno, vamos a ver si efectivamente encontramos que la cota del error es menor que un mil millones y cinco. ¿Sí? O sea que tiene delante nueve ceros. Porque hasta ahí coinciden los dos. para la cota del error necesito el término 6 que en el caso de seno, coseno los términos pares, impares todos se anulan. Fíjense piensen en esto f de x es seno de x f prima de x es coseno de x f segunda de x menos seno de x f tercera de x menos coseno de x f cuarta más seno de x f quinta que hasta ahí llegué yo en la derivada de esta es el coseno de x y f sexta de x es menos el seno de x para la cota del error yo iba a plantear lo siguiente cota error f cuarta en un punto c dividido factorial de 4 por x menos x cero a la cuarta no cuarta no ah me equivoqué tengo que seguir tengo que seguir hasta la sexta aquí cuarta acá hice hasta la sexta no sé por qué me confundí por esto f sexta factorial de 6 y acá la potencia sexta ¿si? bueno la derivada sexta es menos el seno de x o sea que esto sería menos el seno de c por x dijimos pi sobre 90 pi pi sobre 90 menos 0 elevado a la sexta y dividido factorial de 6 que es bueno factorial de 6 ¿si? 720 creo que es y c tiene que estar en un valor perdón tiene que estar en un intervalo que va entre 0 y o sea x 0 y x pi sobre 90 y acá voy a sacar de la galera un valor porque no voy a andar calculando esto si yo pongo 0 me da cota 0 me da una cota del error 0 quiere decir que estoy calculando el valor exacto no voy a sacar de la galera un valor para el seno de x una cota para el seno de x 1 siempre seno y coseno están acotadas entre 1 y menos 1 yo le voy a poner en este intervalo yo sé que el seno sí o sí es menor que 1 quiere decir que mi cota es menos 1 sobre factorial de 6 por pi sobre 90 a la sexta y esto me da yo tenía las cuentas si no está mal es 2 coma por 10 a la menos 12 o sea hay que correr la coma 12 lugares para allá y ahí voy a encontrar donde empiezan las diferencias acá teníamos simplemente 9 lugares detrás de la coma o sea que es demasiado demasiado bien está el cálculo bueno en el video que viene voy a hacer lo mismo algo muy similar a esto van a ver que hasta los resultados análogos pero con el coseno de 92 grados si no si se perdieron con este desarrollo porque no saben de dónde lo saqué vean el próximo video que ahí voy a hacerlo paso a paso sin recurrir a una fórmula de memoria o ¡Gracias!